Los tenores están en el clásico de las dos, ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Pelota por arriba, pelota por arriba, entró solo el chupete, Guacardo estaba el primero para Palestino cuando en el piso salía a chicar el portero de Orión. Se salvó Boca, lo tuvo el chupete, peladito, peladito y el gol. Tiro libre para Boca que ya lo juegan con Fernando Gago, Gago por el gol. Y está el segundo, y está el segundo de Boca y el partido que se acaba. A Caleri, me parece que es el que conecta abajo, otra buena jugada de Gago, combinación con el jugador Castellani, la tocó al medio. Ya apareció Caleri para mandar la pelota al fondo, 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 al fondo de los cáñamos de Palestino. Y Boca que le da un paso a Monteverdeo, a la siguiente fase, partido que se le queda a la bombonera, Caleri para Boca, Boca 2, Palestino 0. Vito a la boca, comenzó, comenzó el jugador de Rotit en el grabado del Pasional, ya están jugando Universidad de Chile e Internacional de Puerto Alegre. Te lo cuenta la banda de ADN, suerte y éxito romántico, viejero. ¡Ah! Seguimos con Johnny Herrera, gol del Inter. Nilmar, pero por Dios, qué error. En nueve minutos del primer tiempo, todo tranquilo, era para Johnny Herrera con la pelota dominada. Retrocedió hacia su propio arco. No sé si se dio cuenta, yo creo que sí, pero fue rapidísimo Nilmar para madrugarlo, para anticiparlo y le pincha la pelota. Qué gol, qué gol más inocente, señoras y señores. Valdivia, Valdivia, tiró, Valdivia, gol. Gol del Inter. 12 minutos, segundo tiempo. Valdivia. Ay, 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 Valdivia, le pegó incluso de manera defectuosa, no pudo Johnny Herrera. Ay, el gente hace un gol, señoras y señores, pero por favor, siempre le pasan los equipos chilenos de esto. Aparece Valdivia, 4 a 0 para el Inter. Terminó, 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 terminó. Terminó el partido, señoras y señores, siguen cantando los hinchas, sí señor. Siguen cantando los hinchas, nomás ahí está su saludo a los jugadores. La Universidad de Chile queda eliminada en la jornada negra en la noche realmente para el olvido aquí en el Paso Nacional. Mientras los hinchas igual cantan, si un mal paso das, no les importa. Lo ganó el Inter, 4 por 0, porque lo viviste. Por ADN Deportes, por eso y por más. Gracias, totales. Gracias, totales.